Freaky batallas legendiosas de rap, especial Halloween, asesinos de cine, todos contra todos, Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Shooky, Dishaw, y Ghostface, vamos a ser. 1, 2, canta mi voz, 3, 4, el hombre del saco, da la bienvenida al hombre de tus sueños, también conocido como hijo de 100 maníacos, enorme psicópata, era un con vida, torturaba a niños porque eso me divertía, atemorizando a los críos de Elbe Street. Hasta que los padres quisieron hacer justicia, aquellos bastardos me quemaron vivo, haciéndome vivir increíble sufrimiento. Desde niño disfrutaba matando animales, los destripaba y aplicaba técnicas metales, debéis saber que mis cuchilladas son fatales, disfruto realizando homicidios brutales. Preparaos para vivir vuestro horrible fin, para vosotros llegó el momento de morir, me complace deciros que dolor vais a sentir, voy a recuperar el horror de Halloween. 1, 2, 3. Que raza bocata, puto niño traumado, ha llegado el muñeco fruto del vudú, no sé cómo coño pretende ser respetado, si esta Jack Skellington da más miedo que tú. Soy el asesino eternamente buscado, antiguamente conocido como Chazy Ray, pero ahora soy el muñeco diabólico, por cierto Kruger, ¿a dónde vas con ese jersey? Permíteme aclararte, ¿quién cojones soy? Soy el cabrón que te puede matar con un lápiz, soy el hijo puta que seco lo enjoy. Story más agroalín, vengen de Andy, Jason el feo, deforme y traumado, Freddy tu caretos y las pesadillas, May es que tío más eso el condenado, vais a matarme, sí pero de risa. Ninguno de vosotros respeta la vida, solo sois parásitos de la humanidad, y por esa razón voy a jugar con vosotros, a un juego que pondrá a prueba vuestra habilidad. Si os acaba el tiempo, un tiempo que os hace falta, si el reloj llega a cero se acaba vuestra existencia, si no queréis morir buscad la pieza que os falta, la pieza del instinto de supervivencia. Es todo un gran puzzle y debéis solucionarlo, es un juego preparado para revivir, tan solo debéis tomar una simple elección, vivir o morir, vosotros decidís. Pero recordad que el juego tiene unas normas estrictas, no creáis que existe un punto ciego, si intentáis romper solo una de ellas, esto se acabó para vosotros, fin del juego. ¿Por qué nos está amenazando una marioneta? Somos asesinos, cabrones alamados, vale ya no tengo tanto sobrenatural, pero varias personas mi más han llevado, Sidney no puede escapar de mi, haga lo que haga, siempre volveré. Yo marqué las normas de las pelis de Slazer, según las finales de trilogías y remakes, a través de adolescentes de Goodsboro, uno a uno les voy a apunelar, mi saga de pelis se llama Spring. ¿Por qué? Porque a todos les hago gritar, les llamo procurando por la noche. Y después les hago una visita, la pregunta esencial de esta batalla es, ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Quién mata? ¿Quién vive? Tú decides. ¡Feliz y batalla, lejendriosas de Ra! ¡Y al Halloween! ¿Quién mata? 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 ¿Quién mata. ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata